Los sonidos del soundtrack de películas. Y también bailes regionales. La Orquesta Filarmónica de Acapulco Inició la segunda temporada de los conciertos didácticos Para escuelas públicas y privadas En el puerto de Acapulco Donde también se enmarcan los festejos De los 20 años de creación de esta orquesta Son conciertos muy bonitos Son didácticos Precisamente para que los niños aprendan Lo que es la música Los elementos que la componen Los instrumentos que componen también una orquesta filarmónica Y bueno, acercarnos precisamente también A esta bella arte Y también ahora que estamos teniendo la oportunidad De colaborar con el ballet Balitzin Que también nos está ayudando en este sentido Todos los muchachos pueden observar Y deleitarse No solamente con la música Sino también con los bailes De nuestra querida tierra suriana Los músicos de la orquesta presentaron un concierto Y también bailes regionales En la unidad deportiva de la Colonia Jardín Donde fueron invitados alumnos de cuatro escuelas Dos públicas y dos particulares Cuyos alumnos, padres de familia y profesores Disfrutaron este encuentro artístico y cultural Que las personas tengan el tiempo para dedicarles a los niños Y inculcarles un... ¿Cómo se puede decir? La cultura Porque muchos se están olvidando de nuestra cultura Cuando en verdad Por eso nosotros Estamos así Extraordinario Muy bueno Además pues es algo que tenemos que hacer con los niños Entre más cultura Entre más música Entre más arte Pues se humanizan más Y podremos tener mejores jóvenes en un futuro Los conciertos didácticos buscan acercar a los niños y jóvenes A la cultura y las artes Además de ser parte de la reconstrucción del tejido social Tenemos que lograr esta reconstrucción del tejido social A través del arte, de la cultura, del deporte Y bueno creo que esta es una de las partes fundamentales Que tiene la Filarmónica Ella como embajadora de la paz Y embajadora de la música Ante todo Guerrero Y ante todo México Tenemos que tener esa misión muy importante De seguir coadyuvando a estos esfuerzos Es importante mencionar que la Filarmónica Es una embajadora de paz De música Como ya lo he venido repitiendo Y bueno creo que los muchachos Reciben este mensaje Y evidentemente Se hacen copartícipes de esta función Enrique Guzmán Noticieros Televisa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!